Subiendo como espuma por el money, ya no estoy desesperado Porque todo lo que tengo me lo busco sin adaptado No me fajo con ninguno que le huya a este trabajo Me muero como Tony, yo me muero olvidado Tengo gente que puede lanzar hasta un golpe de estado Algunos son de calle y otros son par de soldados No me fajo con ninguno que le huya a este trabajo Me muero como Tony, yo me muero olvidado en la caja Por no conseguir lo que quise cuando de pequeño yo era más ignoto Cómo cambiar el mundo pa' que sepa que todas las acciones tienen su costo Que la vida no te trae una moto, sino la muerte así que vete buscando lo tuyo Pa' que esto sea pronto, te me duque y no andes de tonto Los ignorantes se matan solitos cuando ellos me ofrecen disparos Pues no tienen valor ni moral para hablar porque saben que les sale caro Tengo una DC que sabe a 40 pero casi nunca la jalo Y si con palabras no arreglo, me con la katana me amparo No paro, no bajo, tengo el camino en la mente La gente dice, escúchame, ¿por qué digo cosas que son coherentes? No compares que yo soy un running, enamoré por encima del money No te mides con el hijo de Musashi que tiene rap en sobretosis Psicosis con tuberculosis, cansa mi barra dejando este inmóvil A todos veces roqueosa, tentame rapear y pásalo por metamorfosis Sin frío en el cuello, pero soy más caro que tú Si me pongo a tu lado, tengo más cerebro, tengo tres zapatos, pero voy Subiendo como espuma por el money, ya no estoy desesperado Porque todo lo que tengo me lo busco sin atajo No me fajo con ninguno que le huya a este trabajo Me muero como Tony o me muero olvidado Tengo gente que puede lanzar hasta un golpe de estado Algunos son de calle y otros son par de soldados No me fajo con ninguno que le huya a este trabajo Me muero como Tony o me muero olvidado